Bueno, si les parece comenzamos. Buenas tardes a todos. Continuando con las jornadas, la siguiente conferencia tiene como título Ontología de lo inconsciente, metodología de lo real y lógica de las afectaciones. Sus exponentes serán Oscar Celis y Gabriel Pulis. Oscar Celis es doctor y licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista con más de 30 años de experiencia clínica, docente de cursos de doctorado y posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, docente y supervisor de la Fundación Causa Clínica, integrante del comité evaluador de la revista científica Anuario de Investigaciones que edita la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Psicología. Gabriel Pulis es psicoanalista, escritor e investigador, supervisor clínico y docente de doctorado y otras actividades de posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente y expositor en actividades académicas de extensión, grado y posgrado realizadas en diversas universidades y otras instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Perú, México y Uruguay. Ambos son coordinadores del foro Investigación Psicoanálisis en Psicomundo desde el 2000 y son autores de los libros, el problema de la transmisión y los límites del lenguaje, fundamentos epistémicos y metodológicos, investigar la subjetividad, entre otros. Además, han participado en numerosas compilaciones y publicaciones en el ámbito internacional. Le daremos la bmd a Óscar y Gabriel para que comiencen con su presentación. Muchas gracias. Gracias Miranda. Bueno, muchas gracias Miranda. Y bueno, vamos a comenzar entonces con esta exposición agradeciendo en primer lugar a Michelle por la invitación a esta jornada. Y bueno, lo que vamos a presentar está en relación por un lado con lo que fuimos desarrollando en el curso que acabamos de dar como parte de la formación en la maestría clínica. Y bueno, vamos a retomar algunas de las cuestiones que fuimos presentando allí y que están en conexión con nuestra última publicación que tiene como título el problema de la transmisión y los límites del lenguaje. Sí, y que de alguna manera esto es ya como un avance de nuestra última investigación, lo que vamos a exponer hoy. Así que bueno, es material nuevo, podemos decir, y está abierto, digamos, justamente, estamos echándolo al ruedo para poder desarrollarlo, ¿no? Pero ya este es un avance de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, y de algún modo en ese sentido, tomando lo que dice Óscar, es, bueno, también para nosotros muy importante la puesta a prueba del material, ¿no? Con lo cual serán muy bienvenidas todas las intervenciones, comentarios y preguntas que ustedes nos puedan hacer llegar después de esta exposición. Bueno, yo voy a empezar por un punto, por cierto, pedregoso y espinoso, como es lo relativo a la ontología y la onticidad de lo inconsciente, y que el interés aquí está planteado en relación a preguntarnos cómo es algo que se recomienda hacer en el inicio de toda investigación, que es sobre qué intervenimos, ¿sobre qué intervenimos? Es una pregunta que la podemos remitir a la clínica, tanto como a la investigación que se pueda llevar adelante en relación a, precisamente, aquello sobre lo que intervenimos. En ese punto me interesa comenzar, les decía, por algo que podamos situar en términos de lo más árido o pedregoso, y que tiene que ver con la ontología, lo óntico y la primeridad en relación a, precisamente, punto que nos interesa poner en la interrogación, que es, podríamos denominarlo así, la naturaleza de lo inconsciente. La distinción filosófico-epistémica entre lo óntico y lo ontológico, entonces, entraña una considerable complejidad, no son la misma cosa. No obstante, puede resultar de utilidad, para abordar desde otra perspectiva, la tesis lacaniana, según la cual la hiancia entre verdad y real es incurable. O dicho de otro modo, más allá de lo interpretable, hay lo inconsciente real. Es en este punto que podemos establecer la distinción conceptual entre sujeto del inconsciente y parletre, que nos proponemos abordar y que es una distinción que va a proponer Lacan en los últimos tramos de su recorrido. La praxis psicoanalítica exige distinguir, metodológica y epistémicamente, el abordaje ontológico y el abordaje óntico. Hay algo del ser humano que queda por fuera del logos, del saber, relativo a su existencia y a su singularidad óntica, o en términos de Peirce, a la primeridad. Por nuestra parte, apelando a Peirce, podemos poner esto en conexión con lo que también ha sido llamado el viraje lacaniano del significante al signo, donde podemos agregar al signo pierciano. En efecto, en su última enseñanza, Lacan plantea que, si bien no renuncia a la lógica del significante anteriormente desarrollada por él, no hay que perder de vista el signo del cual nos dice que él mismo nunca se olvidó. Es justamente el paso a primer plano de la concepción del parletre, del cuerpo y del goce, en sintonía con aquello que Peirce denomina el trabajo con primeridades, que Lacan vuelve con una idea renovada sobre el signo. Insistimos, insistimos, sobre el signo pierciano. Y su capacidad de instalarnos de lleno en una lógica ternaria, restituyendo formalmente el lugar del objeto en el algoritmo de la semiosis. Así, sostenemos que puede hacerse una equivalencia entre el parletre, como nudo borromeo, entre los tres registros, y el hablante ser, como nudo sígnico, productor de semiosis novedosas. El ser que se afirma en el acto, por oposición al sujeto dividido del síntoma. Y, por supuesto, al algoritmo pierciano hay que agregarle los ingredientes que el psicoanálisis descubre en su praxis con el sujeto hablante. Deseo, goce, castración, falta, síntoma y otro, por supuesto que estos no son conceptos de Peirce, cuyo lugar, sin embargo, está delineado, particularmente el lugar del otro, en la concepción pierciana. Esto como base para empezar. Esta inyección de las concepciones de la clínica psicoanalítica al esquema del signo en Peirce, que después va a desarrollar Oscar, es un poco análoga al paso que se da en la teoría psicoanalítica que va de la estructura del lenguaje a la langue. Llegados aquí, podemos considerar la afectación, que es otro de los términos que incluimos en el título, como el punto axial entre la ontología del sujeto y la óntica del cuerpo. La afectación como el punto axial entre la ontología del sujeto y la óntica del cuerpo. Es lo que vamos a abordar a continuación a propósito de la problemática de los afectos en la enseñanza de Lacan. Entre el cuerpo y la palabra, sobre la naturaleza de la afectación. Basta con remitirnos al concepto de pulsión para situar sin ambigüedades que tanto para Freud como para Lacan, el Soma siempre estuvo ahí, y no solo como un mero soporte de la palabra. Una de las vías por donde parece abrirse una rendija más que interesante para avanzar en esta articulación, es a partir de aquello que en sintonía con ese mítico lugar de borde de la pulsión, fuimos introduciendo en algunos de los textos que antes presentábamos, a propósito de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, al examinar algunas de las diversas enfermedades lógicas de las que él se ocupa a través de su método terapéutico aplicado al lenguaje. Una de ellas está en relación a la dificultad de poner en palabras lo que se experimenta a nivel del cuerpo, sin que podamos localizarlo anatómicamente. Por ejemplo, cuando decimos que nos duele el alma o que pudimos vencer determinada dificultad gracias a la fuerza de nuestro espíritu. El dolor y esa fuerza, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Asimismo, hablamos cotidianamente de sensaciones y las nombramos, pero ¿cómo se establece en estos casos la conexión entre el nombre y lo nombrado? ¿Qué estatuto óntico o ontológico habremos de asignarle a eso que sentimos y que pide ser nombrado? Pregunta que nos lleva a interrogarnos por el modo en que aprendemos el significado de los nombres de tales sensaciones, por ejemplo la ansiedad, tanto por la complejidad óntico-ontológica de su naturaleza, en ese mítico cruce descrito implícitamente por Freud entre semiosis y sinapsis. En efecto, podemos situar el hábitat natural de la afectación en ese borde moebiano entre lo psíquico y lo somático, en el que resultaría imposible discriminar el límite en que la palabra afecta la sinapsis mutándola en semiosis, o el momento en que un acontecimiento traumático afecta el universo simbólico del sujeto, alterando el comportamiento de su red de conexiones sinápticas. Si bien podría postularse, sin mayores objeciones, que los afectos constituyen uno de los componentes esenciales de la subjetividad, su abordaje conceptual desde el psicoanálisis ha sido con frecuencia considerado como un mero problema colateral de interés apenas reconocido por su conexión con el desarrollo de otros temas, tanto teóricos como técnicos, de supuesta mayor relevancia. No está de más decir, por otra parte, que en buena medida esto puede entenderse al observar que el uso más habitual del término afecto favorece la acentuación de sus connotaciones más imaginarias, por ejemplo, las emparentadas con la afectuosidad. Se pasan por alto, así, otras acepciones radicalmente distintas que nos sitúan, aunque de manera no del todo evidente, en otro registro de la experiencia como la afectación. En ese contexto, uno de los prejuicios más habituales esgrimidos a modo de crítica sobre la obra de Lacan es su aparente desinterés por lo afectivo en comparación con la atención por él consagrada, a veces obstinadamente, a sus complejas elaboraciones sobre el significante, el objeto, el fantasma, la lógica, los discursos, la topología. Sin embargo, no solo es posible situar en su recorrido el destacado valor clínico que él asigna a la elucidación de un considerable listado de afectos, tales como la vergüenza, la cólera y el pudor, entre otros, sino que además es justo reconocer que su exploración acerca del fenómeno de la angustia desemboca en una teoría de los afectos en verdad original de un impacto trascendente en la experiencia clínica que ha permitido incluso reabrir en el campo del psicoanálisis ciertos expedientes que el propio Freud llegó a considerar infranqueables. Examinaremos aquí algunos de los puntos más relevantes en el recorrido de Lacan en su abordaje del tema, particularmente los que se articulan con la exploración de aquellos componentes de la subjetividad que se sitúan fuera de los límites del lenguaje y su incidencia en la experiencia clínica. En primer punto podemos destacar que Lacan considera al afecto como un efecto del significante sobre el cuerpo, sintonizando claramente en esto como veremos a continuación con la posición freudiana. en tanto efecto del significante que sin embargo no es asimilable al registro simbólico requiere una doble articulación. Por un lado remite al objeto y por otro plantea el problema de su articulación con el deseo y el goce. Y siguiendo las huellas de los afectos en Lacan vamos a pasar ahora a situar los afectos en Freud. Hay una primera referencia en Freud anterior a su teoría funcional que es la definición de los afectos que aparece en el proyecto de psicopatología para neurólogos de 1895. En el apartado dedicado a la experiencia de satisfacción señala que se supone por lo general que ante el crecimiento de la atención de la necesidad el hambre es el ejemplo más clásico o el apetito sexual podemos situar ahí también y la proximidad de lo que él ya por entonces denomina como objeto sexual el pecho en este caso habría una acción específica concepto este que aquí nos interesa subrayar y que traerá la resolución de la atención de la necesidad instintiva Freud dice que en un primer tiempo el sujeto humano el organismo humano como lo llama allí es incapaz de realizar la acción específica y la acción específica es suplida por una ayuda externa cuando la atención de una persona experimentada se centra o es atraída por el estado del niño y por la descarga que se produce por cierto cambio interno en este así el camino de la descarga adquiere una segunda función de mayor importancia que es la función de comunicación frente y aquí también interesa destacar especialmente el término que utiliza Freud frente al desamparo del niño así el niño o la niña no alcanzaría satisfacción alguna si no es con la ayuda de alguien que realice el trabajo de la acción específica requerida por ejemplo dar el alimento esta persona externa que viene a ayudar al niño o la niña en la acción específica que no puede cumplir o que le ayuda a crear la experiencia de satisfacción no es más que el otro con mayúscula y Freud en el proyecto lo llama el otro inolvidable algo que pronto retomaremos a propósito del DASDIN o la cosa freudiana a partir de ello Freud va a hacer una primera distinción por un lado aquello que queda como recuerdo añoranza de la experiencia de satisfacción es lo que vamos a llamar deseo y por otra parte aquello que queda como resto de la experiencia de dolor o de insatisfacción él lo va a llamar afecto por lo tanto el afecto es definido como huella nésica de una experiencia de insatisfacción por la que el sujeto queda afectado lo que Freud en 1895 llamaba afecto marca huella de la experiencia de dolor o insatisfacción deviene en 1926 experiencia traumática y observamos que si bien la angustia tiene una dimensión económica no es abordada por Freud como mera economía esa dimensión económica está sin embargo en conexión con una marca una huella que se activa como memoria nombro acá la angustia como paradigma de la afectación pero que lo podemos situar en relación a esa distinta variedad de afectos que tanto Freud como Lacan van describiendo a lo largo de su recorrido tenemos así una nueva forma de pensar lo traumático en relación al afecto y la experiencia de dolor siendo entonces el afecto esa huella activa y no significante de las experiencias de dolor e insatisfacción y esta es la referencia conceptual que va a retomar Lacan el afecto tiene una dimensión de recuerdo de remitir a algo que al sujeto le aconteció pero es un efecto que producido ahora en términos de Lacan como efecto del significante es al mismo tiempo de naturaleza distinta que el significante tal como lo plantea en el seminario de la angustia esta experiencia se articula con el objeto algo que también encontramos en Freud siendo el mismo Lacan quien pone de relieve unos años antes del seminario de la angustia en su seminario sobre la ética ese antecedente del objeto como real que es la cosa freudiana el das Biling el afecto adviene allí donde el efecto significante deja una huella que no puede ser reabsorbida por el significante no puede ser digerida simbólicamente que no puede en cuanto tal ser reproducida en palabras y en este punto es preciso aclarar que no es que el afecto sea lo inefable que la palabra no traduce sino que por el contrario siendo un efecto de la palabra que escapa a la palabra no es más original que la palabra no precede a la palabra depende de la palabra y del significante resulta crucial la articulación que propone Lacan en el seminario 7 cuando se refiere al das Biling la cosa introduciendo por primera vez aquello que es el antecedente del patema lo que Lacan denomina allí como la causa patomenon situando ese das Biling como una forma de la causa primeros esbozos de lo que va a formular luego respecto de la causa del deseo en el seminario 10 esta causa patomenon es el antecedente del objeto entonces Lacan plantea que das Biling la cosa se articula con el prójimo término en que la función del juicio opera dividiéndolo en dos partes un conjunto permanente que se ve ensamblado como cosa das Biling elemento que el sujeto aísla como siendo de naturaleza extraña extranjera inadmisible y dos lo que en el prójimo es cualidad y puede ser comprendido por la memoria a través de una remisión al cuerpo propio a la experiencia del sujeto hay entonces un volver a encontrar que Freud sitúa con precisión en el artículo sobre la denegación solo se encuentra como nostalgia dice Lacan sobre el objeto de la satisfacción se vuelven a encontrar sus coordenadas de placer pero no se lo vuelve a encontrar en cuanto tal la nostalgia es el afecto que evoca justamente aquello que no se puede recuperar de una experiencia plena porque el significante lo desalojó para siempre es una construcción retroactiva que solo se puede configurar recién a partir de una segunda vez no con la primera se necesita la serie y este es un primer esbozo de cómo empezar a pensar la articulación entre los afectos y la repetición esa cosa inasimilable se caracteriza por una relación particular que Lacan califica como patos si los afectos son la huella de la relación con la cosa ese patos asume la forma de afecto primario en el patos dice Lacan el afecto primario remite al dolor vale decir a una experiencia de dolor como ya lo había señalado Freud agregando que Daskin es una realidad muda como tal es una trama significante pura o desde Peirce una trama semiótica que no se juega a nivel del símbolo o de la palabra los afectos están más allá del principio del placer siempre remiten a esa huella hostil que Freud describe en el proyecto pero Lacan no se no se detiene ahí más allá de Freud la entrada en escena del objeto A en las últimas en las dos últimas clases de su seminario sobre la angustia Lacan da una definición específica del afecto que lo aleja de Freud cuando afirma que los afectos son distintos modos en que el sujeto padece de su relación con el deseo del otro algunos años más tarde en su seminario sobre la lógica del fantasma dice que el primer ser del sujeto es ser objeto podríamos decir objeto de la afectación para que haya inclusión de un sujeto que el sujeto se vea comprometido en el mundo ese mundo solo puede ser tamizado por su puesta en escena en donde lo esencial está referido al modo de alojamiento del sujeto en el deseo del otro y en particular del otro materno cuando Freud nos dice ya en el proyecto cómo se configura la experiencia de satisfacción y cómo se configura la experiencia de dolor tenemos que pensar que en el encuentro del sujeto sea con la satisfacción o con la ausencia de satisfacción y el malestar que esto provoca hay ahí ya algo en lo cual el otro ha desplegado ciertos elementos significantes que configuran una puesta en escena y esa puesta en escena si bien es generalizable en tanto se da para todos nosotros se presenta para cada sujeto bajo ciertas coordenadas de configuración tan específicas que la hacen única la dimensión de la escena dice Lacan su división con el lugar mundano o no cósmico o no donde está el espectador está allí para ilustrar a nuestros ojos la distinción radical de ese lugar de ese lugar donde las cosas así fueran las cosas del mundo o todas las cosas llegan a decirse a colocarse en escena según las leyes del significante del cual no sabríamos de ninguna manera considerar las de entrada como homogéneas con las leyes del mundo primer tiempo hay el mundo segundo tiempo la escena sobre la cual nosotros hacemos montar ese mundo y esta es la dimensión de la historia la historia tiene siempre este carácter de puesta en escena esa es la escena donde se va a desplegar todo lo relativo a los afectos así como también todo lo que incumbe al deseo desde esa perspectiva podemos tomar las dos experiencias fundamentales de Freud la experiencia de satisfacción y la experiencia de dolor como las primeras dos formas de puesta en escena para que haya experiencia tiene que haber escena es decir escena dibujada estructurada por el sistema significante acá nos está diciendo Lacan que alienación separación y todo lo que venga como experiencia de ese sujeto en cierne que está por venir sujeto todavía no advenido en ese primer momento necesita de la puesta en escena esa puesta en escena evidentemente implica un encuentro particular entre el sujeto y sus otros primordiales que son quienes darán los matices específicos de cada escena es una escena donde hay un juego particular de luces de olores de tacto para cada quien con sus otros primordiales y es esa puesta en escena la que esbosa como dice Lacan muy claramente en el seminario de la ética las condiciones de la satisfacción estoy citando aquí a Diana Rabinovich en una de sus clases en el seminario de doctorado que dio en 2011 sobre los afectos en la obra de Lacan esta es por otra parte la materia prima para la producción del fantasma e implica a sí mismo como tal aquello que da continuidad a la historia o a la identidad del sujeto podríamos decir esa sensación de unicidad de nuestra historia depende de su puesta en escena y en este punto cobran particular interés las coordenadas de la experiencia de dolor e insatisfacción puesto que es de sus variedades de las que derivan toda una serie de afectos que son propios de las diferentes puestas en escena de la experiencia de insatisfacción entonces vamos a ir viendo como no es la misma la puesta en escena por ejemplo de la angustia que la puesta en escena de la vergüenza de la cólera todos esos afectos sigo citando a Diana Rabinovich que Lacan irá definiendo poco a poco tienen que ver con una escena particular que se construye para cada sujeto con ciertas características que le son intrínsecamente propias desde esta perspectiva podríamos decir que el afecto tiene un punto de engaño pero es un engaño operado por el desplazamiento eso implica que para que el afecto nos sirva en la clínica también en la investigación tenemos que ver cuál es su escena de origen y no su escena desplazada el único afecto al cual Lacan le da un valor de certeza es la angustia por ser el único que no se desplaza a cualquier escena donde hay angustia hay acercamiento a algo que se presenta como real pero no como real pre-significante sino como real efecto del significante y es aquí donde podemos situar con precisión aquello que desde Lacan denominamos la presencia del objeto bueno yo voy a llegar hasta aquí disculpen la velocidad de la presentación y de la transmisión que es efecto de llegar a tiempo para que quede tiempo para las preguntas bueno les cedo la palabra a Oscar bueno gracias Gabriel este bueno vamos a a tratar de seguir esto que empezó a desarrollar Gabriel y este camino por el que nos está conduciendo y ahora lo que vamos a tratar de retomar entonces es por lo menos tratar de lo vamos a tratar de presentar por lo menos lo básico es este un poco desarrollar esta idea de la afectación como como se que tiene que ver con el cuerpo no y para nosotros psicoanalistas o para los psicólogos clínicos cómo trabajar con ese afecto que aparece en la clínica justamente a veces como más perentorio ese patos padeciente que presenta en general un paciente en algún momento cómo poder trabajarlo y como decía Gabriel cómo seguir en este segundo sesgo sin dejar el primero que sería la línea interpretativa la línea más simbólica pero cómo intervenir con eso que va más allá de lo simbólico esta es la pregunta clínica operativa con la que estamos investigando bueno para eso vamos a recurrir por un lado en ayudas en herramientas vamos a utilizar unas herramientas filosóficas de Deleuze y de Spinoza y vamos a seguir por supuesto con Charles Sander Peirce en relación a su semiótica para ver cómo podemos con ayuda de estas herramientas y también con algunos estudios auspicianos de la actualidad que nos van a dar también algunas herramientas y vamos a ver si podemos con esto avanzar en cierta formalización y en cierto en cierta metodología y lógica para pensar la intervención en ese campo tan difícil que denominamos en general el campo de lo real que como decía Gabriel es ese otro lugar donde el saber que queda detenido ya ya no puede avanzar más y entonces está esa otra cosa lo que podíamos tomar de la primera parte de la exposición de Gabriel no tanto lo ontológico en el sentido de una generalidad del ser sino lo óntico en el sentido de lo que aparece en sí y que no tenemos un saber para poder abordarlo ahí en ese momento bueno voy a compartir pantalla así que se hace más fácil este bueno ahí se ve ¿no? un texto se puede apreciar bueno ahí lo que lo que tenemos justamente es esto ¿no? este esta investigación de esa relación que hay entre la palabra y el cuerpo ¿no? y cuando hablamos del cuerpo también podemos hablar del goce y de lo real y lo que venimos caminando es que bueno en esa interrelación encontramos afectos como recién venía trabajando lo Gabriel patos ¿no? este esta idea de patos que como es más fuerte parece ¿no? esta palabra griega y que vamos a englobar englobar en el término afectación entonces vamos a detenernos un poquito para poder tener claro esta primera distinción que queremos hacer ¿no? entre afectación y y afección ¿por qué? porque en general cuando se habla de patos no se habla tanto de afectación sino de una afección ¿no? uno está afectado por una pasión este entonces veamos un poquitito qué quiere decir ¿no? cómo es definida afección afección denota una afectación pero padeciente vinculada al enfermar o a contraer algo perjudicial o que produce un mal o un sufrimiento es una palabra que se utiliza para señalar también a las pasiones del alma ¿no? esto es afectación en cambio esto es afección perdón afección en cambio afectación es un concepto más general remite a la acción o efecto de afectar y vemos que se abre un abanico de mayores posibilidades por un lado tiene dos caras esto de afectar esta afectación tiene un lado activo que es justamente la acción de afectar ¿no? alterar una cosa afectar una cosa y tiene su lado pasivo ¿no? es el efecto que produce en eso que afectó ¿no? el efecto que produce de esa intervención sobre el receptor entonces podemos tener por lo menos una breve lista de afectaciones que nos van a interesar que tendríamos entonces las afecciones los afectos y distintos tipos de efectos que puede producir distintas intervenciones ¿bien? en este campo les decía que bueno avanzando investigando un poco bueno en estos términos ¿no? afectación afección nos topamos también con bueno a ver qué diferencia habría entre afecto y afección ¿no? entonces en ese en ese camino nos ayuda nos ayuda Gilles Deleuze que este él a su vez apoyaba en Espinosa en un estudio que hace Gilles Deleuze sobre Espinosa esto está en un libro que se llama En medio de Espinosa que es de Gilles Deleuze Deleuze lo que va a decir es lo siguiente ¿no? la afección es el efecto instantáneo de una imagen de cosas sobre mí por ejemplo las percepciones son afecciones ¿no? la afección parece entonces la sitúa más como lo inmediato que recibimos ¿no? y se pregunta ¿qué es el afecto? entonces va a decir Espinosa nos dice que es algo que la afección envuelve en el seno de la afección hay un afecto y va a tratar de explicar un poco de qué se trata esto ¿no? dice toda afección instantánea envuelve un paso o una transición es distinto a una comparación entre dos estados es un paso envuelto por toda afección ¿qué es esa transición? es un pasaje vívido o una transición vívida lo que no quiere decir forzosamente consciente ¿no? qué interesante esto es un pasaje vívido o transición vívida ¿no? y no necesariamente consciente de estas premisas lo que va a concluir Deleuze es que yo diría que toda afección envuelve el paso por el que se llega a ella y por el que se sale hacia otra afección por próximas que sean las dos afecciones consideradas y va a llegar entonces a una definición más precisa de afecto va a decir el afecto o lo que toda afección envuelve ¿no? y que sin embargo es de otra naturaleza es el paso la transición vívida del estado precedente al estado actual o del estado actual al siguiente Spinoza articula esto con tres categorías la eternidad la instantaneidad y la duración ¿no? la esencia agrega Deleuze pertenece a sí misma bajo la forma de la eternidad la afección pertenece a la esencia bajo la forma de la instantaneidad y el afecto pertenece a la esencia bajo la forma de la duración bueno esto esto es un abordaje filosófico veamos cómo lo podemos aplicar ¿no? para el psicoanálisis de lo que estamos viendo la esencia que permanece bajo la forma de la eternidad ahí podemos pensar el hecho traumático original al mismo tiempo perdido pero latente y y y y omnipresente de alguna manera ¿no? porque puede volver a aparecer en cualquier momento alguna manifestación de eso la afección es esa irrupción instantánea que rompe la homeostasis el afecto es ese signo vivo que puede leerse o captarse ¿no? recién lo vieron con Gabriel esta idea del afecto como un estado afectivo como símbolo némico y el tiempo de su duración entonces ¿no? si el afecto es un signo que puede leerse o captarse y tiene un tiempo de duración instala la posibilidad acá es una posibilidad clínica ¿no? la posibilidad de hacer algún enlace asociativo a alguna semiosis por tanto ¿con qué nos quedamos? nos quedamos con el afecto como símbolo némico si el afecto ya es un signo es un signo entonces esto nos va a permitir articularlo como les decíamos por ejemplo ver si podemos articular algo de la semiosis apoyándonos en la semiosis de Charles Sander Peirce como una estructura lógica semiótica para empezar a articular lo que podríamos hablar en general estos campos del significante del afecto o del patema como lo llama Lacan y el objeto A bueno repasamos el signo peirciano el signo peirciano justamente la la cualidad que tiene es que justamente es un signo de tres elementos en una relación tri relativa ¿no? no es un signo que está compuesto por dos elementos como significante y significado en Saussure sino que acá tenemos tres que Peirce lo llama el representamen su objeto y el interpretante y están en una relación tri relativa o sea no se conectan uno con otro sino que se conectan siempre entre los tres ¿no? pasando de alguna manera en esta intersección donde están los tres bueno tengamos en la mente digamos esta representación ¿no? del signo que es la que vamos a utilizar y que es la que de alguna manera utiliza Lacan en sus últimos en sus últimos seminarios ¿no? este bueno decíamos que íbamos a ayudarnos también de algunos pircianos actuales por ejemplo Edgar Sandoval que es un estudioso pirciano fíjense va a hablar sobre el signo pero lo va a hablar desde un sesgo que a nosotros nos interesa en especial dice quizás el sesgo más importante del signo de Peirce no sea tanto su poder de connotación o de referencia sino más bien su aspecto de sensación fíjense que interesante ¿no? quizás lo más interesante del signo de Peirce no sea tanto ese poder de connotación y de referencia que tiene sino más bien su aspecto de sensación y cito el signo es una sensación o afección el signo es una sensación o afección pero también un signo es sus relaciones una sensación en sí misma no es signo sino a condición de que la sensación se relacione con un hecho el hecho a su vez se relaciona con una ley la ley es fijar o detener la relación es en sí misma una relación legal en el juego de continuidades en el desenlace de sucesiones la sensación es un aviso una señal de algo que trastoca el continuo de la mente es decir perturba el régimen de ideas llamado hábitos mentales ¿qué podemos rescatar de esto? varias cosas primero fíjense como dice ya un signo es una sensación o afección o sea que nos ayuda a entrar en nuestro propio tema después va a decir las figuras lógicas son trastocadas dando como consecuencia condiciones novedosas para el conocimiento en donde está el juego lo práctico y el azar la acción como régimen de significación en donde el tiempo se legisla lógicamente y la experiencia como régimen de perturbación del tiempo futuro e instauración del presente en su carácter azaroso son temas de la lógica de relaciones esto es lo que está diciendo que aporta Peirce con su lógica de relaciones en la lógica anterior a Peirce en especial en la formulada por Aristóteles Kant y Hegel la idea de pensamiento es lo relevante en Peirce también el pensamiento es importante pero no en sí mismo la relación entre lógica y acción es la cuestión fundamental en la nueva lógica de relativo o sea está diciendo que con las herramientas Peirce podemos articular lógica y incluir en esa concepción la acción que se va produciendo ¿no? ¿no? bien estamos entonces hablando de Matema de Patema bueno de vuelta ¿no? a ver ¿qué es Matema? ¿no? ya con Gabriel algunas cosas estuvieron escuchando Matema llama Lacan Matema cuando él trata de formalizar algunas operaciones de la clínica psicoanalítica con letritas y con conectores lógicos justamente armando una lógica de relaciones tratando de dar cuenta de lo que pasa en la clínica ¿no? de alguna manera una algebraica no me sale la palabra algebraiquización de de algunas operatorias de la clínica psicoanalítica ahora lo que empieza a encontrar Lacan ya lo sabía de entrada seguramente pero lo que aparece después manifiestamente es que esto no basta y entonces va a inventar la otra palabra que es Patema ¿no? así como Matema tendría que ver con tratar de algebraizar algunas situaciones clínicas el Patema lo que va a tratar de hacer es justamente poder situar algunas coordenadas del patos ¿no? lo que estábamos hablando con Gabriel del afecto por ejemplo encontramos lo que algunas citas de psicoanalistas en relación a esto ¿no? Edgardo Feinzilber remitiéndose a un escrito de Roberto Arari ¿no? va a hacer la siguiente puntuación dice el Patema desplaza en la consideración de Lacan al Matema por cuyo intermedio el analista francés había pretendido lograr una suerte de transmisión integral del psicoanálisis debido a que aquel rasuraría todo rebarba de sentido toda equivocidad dirá que es el psicoanalista quien podrá generar la inflexión del padecimiento pasional del goce parasitario ha sido su desemboque en un síntoma y con ese objetivo la transmisión requiere la noción de Patema bueno a ver un pequeño señalamiento esto que pone acá ¿no? cuando Lacan trabaja el Matema a nosotros nos parece que en realidad Lacan siempre sabía sus límites ¿no? nunca pretendió acabar con el equívoco justamente porque la lógica del lenguaje el equívoco siempre está la castración pero lo importante acá es es interesante acá como bien sitúa este psicoanalista ¿no? que la idea entonces a partir del Patema ¿qué sería? es que ¿cómo trabajar decíamos con ese padecimiento ¿no? con ese goce parasitario acá lo llaman ¿no? este que un paciente o que un analizante trae bueno la intención va a ser que hacer trabajar ¿no? y lograr una inflexión dice de ese padecimiento pasional de ese goce parasitario hasta que desemboque en un síntoma y con ese objetivo la transmisión requiere la noción de Patema o sea el Patema en todo caso ¿qué nos va que nos va que nos va a agregar nos va a agregar cierta orientación entonces es lo que esperamos para poder ubicar algún alguna operatoria en relación a eso por ejemplo este padecimiento pasional o ese goce parasitario ¿no? más o menos en la misma línea Jacques Allen Miller dice hablando también sobre el mismo tema va a decir las verdades subjetivas que irrumpen en un análisis no son eternas están a nivel de lo que se siente son del orden entonces no del matema sino del patema ¿bien? o sea en la misma línea Miller lo que está diciendo bueno esa la verdad subjetiva la verdad singular ¿no? que tiene que ver con ese sujeto nada más y que seguramente ahí sí podemos llegar a tocar algo de ese padecimiento singular bueno esa verdad subjetiva no es del orden de lo general de lo generalizable del matema sino que tiene que ver con algo de lo que se siente y lo que siente ese sujeto o en todo caso lo que puede sentir el analista también o sea ya tenemos estamos hablando de afectos de afectaciones estamos hablando podemos decir de este campo distinto del matema que sería el campo del patema entonces el orden del patema sería aquello de lo cual solo tenemos registro en términos de la viva afectación de los cuerpos y también del cuerpo del analista bueno decíamos entonces a ver vamos a ver brevemente por lo menos para poder dejar lugar a la a una charla después patematicemos o sea tratemos de darle alguna estructura lógica semiótica a la afectación podemos pensar y recuerden un poco lo que estuvieron viendo con Gabriel recién ese famoso momento inicial inaugural donde el recién nacido queda atrapado en las redes del lenguaje y esto que Lacan dice este pasaje entonces desde la necesidad a la demanda a partir de ahí el sujeto el bebé lo que necesita llamar es a la madre no puede acceder al alimento directamente necesita llamar a la madre a partir de ahí queda instalado en la demanda y en el lenguaje del otro bien Lacan conceptualiza esto justamente este cruce del cuerpo viviente que queda a merced de la demanda en relación al otro y que produce un patos lo podemos graficar utilizando ese diagrama de semiosis básica pierciana tenemos un momento inicial de un cuerpo viviente que se cruza con la demanda y esto va a producir un patos a partir de ahí ese primer momento podríamos pensarlo como un momento instituyente a partir de ahí se abre un segundo momento que podríamos graficarlo con otro esquema sígnico también utilizando el esquema pierciano que podemos decir que este signo después lo que va a poder representar es al parletre mismo como decía Gabriel al parletre al ser hablante ya el mismo como un signo triádico ¿qué tendríamos entonces? en ese lugar de esa demanda primaria tendríamos los significantes ambos esos significantes primarios que marcaron al cuerpo del sujeto ese significante que marcaba al cuerpo de alguna manera remite al sujeto y hay un resto que queda fuera del significante que es simbolizado por Lacan como ese objeto A y por otro lado tenemos el patema el afecto producido en ese movimiento patema en el sentido que nos va a permitir pensar acá signos signos némicos pero justamente como decía Gabriel no significantes sino que tienen que ver con afectos signos el afecto como signo pero iría la mente hablando entonces por ejemplo acá tendríamos que sería esto sería S1 si este sería el signo del parletre podríamos pensar este S1 es como su representante un significante A el objeto es el objeto A el objeto A el resto real de la constitución subjetiva o incluso el mismo sujeto como objeto objeto que fue para el deseo del otro y el patema el afecto su interpretante emocional el patos o el afecto como resto anémico de aquel momento traumático inaugural fíjense que con esta con esta formalización con esta pequeña formalización podemos entender una frase de Lacan de que está en uno de los escritos sobre el comentario a la intervención de Hipólit que definía lo afectivo ¿cómo lo definía? lo definía así lo afectivo lo que de una simbolización primordial conserva sus efectos hasta en la estructura discursiva entonces lo que de una simbolización primordial ¿qué simbolización primordial? estamos hablando de esto esos primeros significantes que marcaron ese cuerpo y producieron justamente las primeras las primeras marcas bien por último para dejar lugar podemos pensar un poquito dos esquemas a partir de ahí también podemos pensar lo siguiente y que se une un poquito con lo que venía desarrollando Gabriel sobre también la escena traumática en general lo que podemos pensar es lo siguiente ahora ante ciertas coordenadas traumáticas que aparecen o reaparecen esas escenas o coordenadas de la situación traumática o rasgos de la situación pueden producir como afectación algún afecto en el sujeto justamente el objeto en este caso es el parletre el parletre que ante esa situación traumática emerge automáticamente ese signo némico que estaba vinculado a esa situación traumática esto en la clínica cómo podíamos pensarlo bueno un avance para empezar a pensar algo de esto en cómo aplicarlo en la clínica podríamos pensarlo de la siguiente manera justamente pensemos una sesión de psicoanálisis o de psicología clínica donde en algún momento algún rasgo algo que se dice algo que apareció le evoca al sujeto una situación traumática y empieza a hablar de eso bueno fíjense algo hay coordenadas o algún rasgo de esa escena traumática que produce un afecto automáticamente produce ese afecto a quien al sujeto este sujeto dividido o tomado justamente por esas coordenadas ahora estas coordenadas y este sujeto en realidad remiten a su vez si produjo ese afecto en el sujeto quiere decir que tiene que ver con algo de alguna situación traumática que ha vivido justamente en relación a la demanda o el deseo del otro como afectada inicialmente primariamente a su cuerpo viviente que afectación sufrió en algún determinado momento podemos pensar que las coordenadas el signo de la escena traumática el sujeto ante la escena traumática y ese rasgo que revive de alguna manera algo de esto la idea del análisis sería poder conectar desde el afecto o desde las coordenadas para ir en análisis a algo a que el sujeto pueda afrontarse o confrontarse con aquellos momentos más primarios de haberse enfrentado a algo de la demanda o el deseo del otro bueno yo llegaría hasta acá si les parece y si te parece Gabriela abriríamos para poder charlar y discutir un poco y preguntas o comentarios que tengan voy a dejar de compartir acá perdón ahí está bueno les invitamos a tomar la palabra incluso preguntar lo que no se ha entendido porque tuvimos que simplificar un poco y reducir así que quizás algunas partes un poco difíciles no se ameriten alguna pregunta o aclaración gracias mientras tanto una cosa quizás importante que dejé pasar y que me parece que debe ser importante creo que Gabriel va a coincidir es bueno para qué es esto bueno también pensar el análisis como una experiencia patemática en qué sentido en el sentido de bueno en el mismo en el mismo análisis además de la intervención en relación a las interpretaciones y al sentido ver y empezar a ver cómo trabajar con lo que empieza a jugarse y manifestarse en relación a los afectos en dónde en la transferencia este es el punto importante que ahí también un poco por lo apretada de la exposición por un lado bueno que a quienes les interese podemos hacerle llegar el texto completo pero por otro lado lo que parece importante transmitir que de lo que estamos hablando acá es una pregunta fuerte que es cómo alojar algo que aparece como una marca de la época podríamos decir en términos de esas distintas modalidades de afectación que llegan a la clínica como un exceso de angustia como un exceso de ansiedad y en donde justamente eso aparece caracterizado por la dificultad de ponerle palabras entonces eso se presenta en la clínica como un límite a la interpretación en donde precisamente de lo que se trata es de pensar de qué manera alojar eso que se presenta en términos no de lo interpretable sino de algo que requiere de un tiempo para poder remitirnos a cuál a la construcción de la otra escena es decir la construcción de la otra escena es precisamente eso que nos va a permitir ir poniéndole palabras a las coordenadas de lo que de manera muda aparece en términos si se quiere de al mismo tiempo de un despliegue actual pero que no deja de estar en conexión con el concepto de repetición ¿no? cómo alojar eso cuando se presenta en la clínica como una afectación a la que no se le puede poner palabras bien bueno esperemos un poquito Oscar a ver si le pueden poner palabras a la afectación que les produjo nuestra presentación acá hay unas palabras escritas Ana Colina nos dice si capaz lecturas de recomendación para comprender un poco más el tema agradecería y eso mismo cómo verlo en relación al análisis clínico e investigación gracias por la explicación y después de tu explicación Gabriel dice gracias por la explicación entiendo ahora la articulación bueno gracias Ana Colina bien bueno porque si efectivamente Ana por eso decía que ahí nos interesaba situar esto en relación a poder pensar sobre qué intervenimos y sobre qué investigamos y en dónde es una investigación abierta una investigación que toca tanto a la epistemología como a la metodología y a la técnica y que tiene que ver con de qué manera pensar el alojamiento de eso que se nos presenta en la modalidad de la afectación muda ahí donde el sujeto o mejor el parletre aparece no pudiendo hablar sobre lo que lo afecta entonces digo eso es un campo abierto a la investigación de qué manera el psicoanálisis puede alojar eso que no se presenta precisamente en un momento inicial en relación a la clínica de la palabra justamente por no poder expresarse en palabra bien bueno alguna otra alguna otra pregunta no no vuelve a decir que se entiende que está en la oficina por eso escribe bien sí no mientras interrúmpame cuando aparezca una pregunta pero mientras tanto siguiendo la línea que estabas diciendo Gabriel y también para qué nos sirve a nosotros analistas o a cualquiera que trabaja en psicología clínica es un poco también darle una vuelta más por esto que decía Gabriel en esos momentos donde uno ve que hay algo hay un afecto hay un padecimiento hay algo que se juega en el momento de la sesión que no está tramitado en palabras y a veces un gesto algo produce un efecto y nosotros no sabemos bien por qué esto a veces había quedado en esta cosa de cierta psicología de la empatía donde bueno el psicólogo debería ser empático y entonces eso ya le traería un beneficio al paciente o al sujeto pero no estaba formalizado por qué puede producir eso en un momento determinado quizás un bienestar o algún efecto o no lo que tratamos estamos tratando acá de articular justamente es esto de cómo seguir en la misma línea donde seguimos con la intervención de la palabra que es lo único casi que tenemos pero además de la palabra también tenemos nuestra presencia y esta cosa del pacto del afecto que se juega a veces y se juega no en el sentido de simplemente darle una palmada a la persona que se siente mal sino en todo caso a lo mejor sí darla pero saber por qué uno la está dando qué efecto está produciendo hacia dónde queremos ir y más allá de eso los afectos como en algún momento también están vinculados o tenemos que hacerlo producir esto que decíamos producir una nueva semiosis porque de alguna manera en su estructura si es una estructura de signo está la posibilidad de abrirlo y que aparezca después alguna nueva palabra quizás para empezar a hablar de eso que hasta ahora no tenía palabra bien bueno yo lo puedo mientras para no dejarnos afectar a ver ahí Paola vos querías hacer algún comentario no bueno porque se me ocurría ilustrar siempre la clínica nos permite ilustrar estas distintas cuestiones que presentan esa complejidad en la transmisión y bueno quería compartirles como para ilustrar pequeños pasajes de una entrevista que acabo de tener justo antes de empezar este encuentro con una paciente una mujer de 35 años es argentina pero hace ya unos cuantos años está residiendo en Alemania en la ciudad de Berlín y bueno se están conjugando en este momento distintas encrucijadas de su vida y llega hoy a la entrevista diciendo que bueno en principio estaba muy dolorida porque se acababa de hacer una biopsia por cierta alteración en su cuerpo cuya naturaleza fue necesario biopsiar y la semana pasada tuvo una entrevista crucial porque de eso dependía la calidad de permanencia que iba a poder tener en Alemania que bueno la tuvo durante varios meses no sabiendo quién era no sabiendo quién era para Alemania no sabiendo si se tenía que ir no sabiendo si tenía que seguir sosteniendo su permanencia allí en relación a bueno trabajos precarios porque no tenía autorización para hacer para trabajar es lo que ella sabe y quiere trabajar que está en relación a la cosmetología la estética el cuidado corporal y otras actividades vinculadas a eso y por otro lado se está separando separación que es un título provisorio de algo que no sabemos qué destino puede tener y lo que ella decía es que en el contexto de esa separación se tiene que mudar también entonces fíjense que sumamos algo que aparece como una afectación en el cuerpo que no se sabe qué es todavía sin poder determinar de qué se trata una mudanza en donde no sabe a dónde va a ir a vivir una separación que también la pone en situación de no saber bueno respecto de su porvenir en relación a cosas muy complejas como es encontrarse sola a los 35 años sin hijos y con una pregunta muy fuerte abierta en relación a eso también y entonces empieza la entrevista diciendo que el fin de semana ella sigue conviviendo en muy buenos términos con este hombre con el que se está separando pero bueno se fue a bailar y de pronto se encontraba en un club que va habitualmente en la ciudad de Berlín pero ninguna de sus amigas había podido ir y de pronto se encuentra sola siendo abordada por un chico de 19 años y ella me decía bueno no es la primera vez que me separo antes las cosas a las que yo apelaba como para poder transitar una separación era abrirme una cuenta en Tinder salir al boliche ir a tener relaciones con la primera persona que se me cruzaba eso ahora no me funciona ¿no? tengo ganas de salir a tirar tiros para cualquier lado ¿no? y no sé qué me pasa no sé quién soy no sé hacia dónde voy ¿no? bueno se hizo que a los 15 años me funcionaba ¿no? en donde yo no tenía problemas se puede decir que es una mujer muy bonita dice esas cosas que antes me funcionaban ahora no me funcionan ¿no? bueno fue en un primer momento ponerle palabras bueno quizás no te funcionan porque estás en otro momento de tu vida ¿no? y entonces eso hace que hay cuestiones como ¿para qué la sexualidad? ¿no? cuando está abierta la pregunta sobre su deseo o no de ser madre y entonces bueno en esto se fue el tiempo de la de la entrevista ¿no? y en ese momento digo como para pensar como una modalidad de las intervenciones que tenemos a mano ¿no? en ese momento para ella fue un alivio algo que la tomó de sorpresa ¿no? pero que que fue un alivio que fue decirle bueno no hace falta que esperemos hasta el próximo jueves para la próxima entrevista ¿no? me podés me podés llamar antes de salir a los tiros para cualquier lado me podés mandar un mensaje y podemos combinar un horario antes ¿no pasaron cinco minutos que me manda un mensaje y me dice el martes podría ser bueno si no hay más preguntas o intervenciones entonces no sé Miranda si estás por allí bien estoy acá Gabriel bueno muchas gracias por la participación de ustedes realmente desde acá desde la facultad y desde el centro les agradecemos si ninguno de los asistentes o estudiantes tiene alguna pregunta o desea acercarle alguna consulta a los ponentes damos por finalizada la conferencia de ellos y nos encontramos de nuevo a las cinco ¿les parece? bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias por la participación a todos que han estado bueno muchas gracias por venir muchas gracias Miranda por la coordinación de la actividad y le hacemos llegar nuevamente un fuerte abrazo y agradecimiento a Michelle y a la universidad por la por la invitación bueno muchas gracias hasta luego hasta luego bueno muchas gracias gracias a Michelle